Dre Parker en Cobra Kai, finales perfectos y universo en expansión, quédate que te lo explico ahora. Hace unos días, durante un Preguntas y Respuestas, uno de los escritores de Cobra Kai comentó algo bastante interesante, diciendo que la última temporada de la serie expandiría el universo de Karate Kid más que cualquier película y cualquier temporada de la serie. Las personas no entendieron esto y pensaron que se trataba de una confirmación sobre los ansiados y esperados spin-off de la serie. Lamentablemente, esto no es así. Y él se refería a toda la historia y trasfondo del mundo de Karate Kid y Cobra Kai de la siguiente manera. Más trasfondo de personajes. Uno de los puntos más importantes es que tendremos el mayor vistazo a todas y cada una de las historias que conforman y le dan vida a nuestros personajes favoritos. ¿A qué me refiero? Aquí te pongo un ejemplo. Antes de la temporada 4 de Cobra Kai, Terry Silver era un simple villano loco de los años 80, que usaba su fortuna para atacar a un adolescente de otro estado y a un conserje anciano que venía de otro país. Algo bastante extraño, siendo completamente honestos. Luego del estreno de la cuarta temporada, se explicó que el actuar de este personaje, indagando más en su pasado y mostrando que en vez de un tipo enloquecido, Terry Silver era una persona en deuda con su mejor amigo que lo salvó en más de una ocasión y que al regresar de su misión tuvo que lidiar con este esposo traumático que lo llevó a, como él mismo dijo, hacer uso de sustancias ilícitas que incentivaron su actuar extraño y destructivo en la tercera película. Este es el primer punto al que se refería John Horowitz durante esta temporada. Veremos hasta el más mínimo detalle en la vida de los personajes más importantes, que nos darán más contexto para entender sus decisiones, acciones y formas de actuar durante el cierre definitivo de la historia. Veremos la infancia de Miguel, la de Johnny, que pasó en los años jóvenes de Mike y más eventos de este estilo, que darán más vida a nuestros personajes favoritos y al mundo de Karate Kid. Dre Parker y el señor Han en Cobra Kai. Tras la confirmación de la expansión del universo, muchas personas pensaron rápidamente que se trataba del regreso de estos dos personajes para tener una aparición en la última temporada de Cobra Kai. Pero afortunado, lamentablemente, esto es un sí y un no respectivamente. Déjame explicarte. Jaden Smith no aparecerá en Cobra Kai ni tampoco en la nueva película de Karate Kid. Esto se debe a que durante el estreno de Karate Kid 2010 y el estreno de la serie de Cobra Kai, Sony tenía un contrato con Jaden para una segunda película de Karate Kid 2010, contando solo con Jaden y dejando de lado a Jackie Chan. Con el pasar del tiempo, Jaden se desentendió del proyecto y comentó que no tenía ningún interés en regresar a la saga, culminando en darle luz verde a la serie de Cobra Kai, pero terminando con las posibilidades de ver a Jaden en cualquier proyecto de Karate Kid. El caso del señor Han es diferente, pues aunque Jackie Chan existe como actor en la serie, eso no evita que el actor no pueda retomar su papel del señor Han, pues Jackie Chan en Cobra Kai podría tener un rostro enteramente diferente al mundo real, y Jackie Chan ha expresado su gusto por el mundo de Cobra Kai. Con esto en mente y teniendo en cuenta que la serie aún puede ser modificada, Sony podría ordenar una aparición del señor Han para promocionar la nueva película de Karate Kid o un simple cameo de Jackie Chan, pero de estos dos, él es el único con posibilidades de aparecer en la serie. El cierre definitivo de la historia. Algo bastante bueno comentado en este punto es que los escritores van a cerrar y responder todas las interrogantes generadas en la serie durante toda su historia y durante esta última temporada. Esto significa que veremos el final definitivo de todos y cada uno de los personajes sin ningún plot twist o sin dejar algún cabo suelto para el futuro, pues la historia va a culminar de forma satisfactoria, y si en algún punto vemos a los personajes de nuevo en su propia historia, será con eventos enteramente nuevos y sin ninguna conexión o dependencia a Cobra Kai. Este es uno de los mejores puntos realmente, pues tomando de ejemplo a The Walking Dead que tenía sus personajes esparcidos por el mundo y sin finales concretos, Cobra Kai se va a evitar esa molestia y le dará a sus fanáticos un cierre que no sabemos si será realmente satisfactorio, pero no quedarán dudas de qué pasó o qué podría haber pasado con los personajes de la serie. Muy bien amigos, esta fue la explicación a la expansión del universo de Cobra Kai. Comenta qué te parece, dale like al video, suscríbete y hasta la próxima. Gracias por ver el video.